El niño ha llegado y desprende sus alas en el mar Abrazando las cuestas con todo su amor y sin parar Cambia el viento y el destino igual de los pecadores que pescan Lejos de la lluvia sentimental se marchan, se marchan, se marchan El niño tiene una fe, una fidelidad sin caer Y pacíficamente siempre llega con puntualidad Abre sus brazos tan llenos de amor hasta aquellos barcos vacíos Ahora por mi mano llegará el calor, descansa pobre tíos míos Cuando se va es la tierra entera que con cariño le dice adiós Cuídate bien niño de Trinidad, pronto regresa por nosotros Girando ágilmente, bailando en tu mente para que siempre te recuerdes Otra vez, regresara otra vez, saludara con signos para que no olvides ¡Gracias! 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 Toma mi mano y vámonos tú Tomemos las redes de pesca, le echemos las en el ecuator Hasta que se rellenen de peces con colas de oro y plata Pescado, pescado en los brazos, regresamos a cazar Con la sonrisa de maravilla, que llena la gente feliz Los benditos de la planeta, que gira y gira y gira El niño ha regresado conduciendo un poco de canes Guiándoles hasta el paraíso de todos los seres Cambia el tiempo y el destino igual de los pescadores que pecaban Que es un héroe, el ardor tropical y baila, y baila, y baila Baila muchacho, muchacho mío no te pare ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!